¡Eres un canalla! ¿Eh? Te juro que nunca te perdonaré por lo que me hiciste. Oye, no sé de qué estás hablando. ¿No será que me estás confundiendo con alguna otra persona de tu pueblo? ¡Cállate! ¡Por supuesto que no! Tú eres Goku, ¿o no? Krilin, ¿quién será esa joven tan temperamental? Eso me preocupa mucho. ¿De qué diablos estarán hablando? No escucho absolutamente nada. Es una joven muy hermosa. ¿Y la conocemos? No sé por qué, pero siento algo de rincón con esa chica. Bien, llegó la hora. ¡Que comience la pelea! ¡Adelante! ¿Nos hemos ido en alguna parte? ¿De verdad? ¿Y cuándo? Ludo que llegues a recordarlo y por eso estoy muy enfadada contigo, Goku. ¡Parece mis sentimientos! ¡Estuve esperándote! ¿Te das cuenta, Yamcha? Goku sí conoce a esa muchacha. ¿Qué cosa? ¿Dices que estuviste esperándome? Pero... ¿Por qué? Y... Y no estamos seguros de lo que está sucediendo. Te has olvidado de tu promesa, ¿verdad? ¿Promesa? ¿Te hice una promesa? ¿Estás segura? ¡Así! No, no sé de qué se trata todo esto, pero esta chica es una experta en artes marciales. Sin embargo, su estilo de pelear se parece mucho a mí. ¿Se parece mucho al suyo? ¿Me puedes decir cuál fue la promesa que te hice, por favor? ¿Por favor?